Esta noche Patricia Benavides se defiende y exijo que se me inicie las investigaciones que correspondan para hacer uso de mi derecho de defensa, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido, no me corro a ninguna investigación. Y también el ministro del interior continúa con sus promesas sobre la captura de Vladimir Serrón. La captura de este señor pronto se va a suscitar. Además, Milagros Leiva Entrevista cumple sus primeros cuatro años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Ya no sé en qué cámara estoy acá. Perfecto. Muchas gracias por las flores. Les agradezco a todos. Escúchame, mi equipo, mi esposo, por supuesto. Feliz cuarto aniversario de la mejor periodista del Perú, Milagros Leiva. Gracias, Johnny. Y a todo mi equipo, ¿no? Rolo, Quique, Laura, Patti May. Hoy día vamos a conocer a Rolo. De todas maneras, Rolo, prepárate porque hoy día vas a debutar ante cámaras. Todo el mundo me lo ha pedido, ¿ah? Por favor. Queremos conocer a Rolo, por supuesto. Y me han mandado flores del doctor Salas. Muchas gracias, doctor Salas, por esas rosas tan bonitas. El alcalde, Rafael López Alía, a quien le estoy pidiendo entrevista, ha dicho, sepas, me ha dado uno para el comercio. Pero lo estoy esperando porque me dejó plantada el otro día. Se fue con Philip. No importa. Igual lo espero. Y hay una, hay una, acá hay unas flores sospechosas. Yo tengo mis, no sé quién es, pero me dicen reconocimiento a su aporte, al sostenimiento de la verdad y la democracia en su cuarto aniversario, de quien piensas te planta. Es que hay varios que me han plantado. ¿Sí o no? ¿Quién puede ser, Rolo? Pero, acá está la tarjeta, de quien piensas te planta. ¿Quién? Bueno, me ha plantado, varios me han plantado. El último que se ha ido y que me dejó plantada fue Adriancen. ¿Adriancen me habrá mandado flores? No lo sé. ¿A Riola me habrá mandado flores? A Riola me ha plantado dos veces, ¿ah? Tengo varios que me han dejado plantada. Yo me había olvidado de que Vladimir Serrón había venido a mi programa. Cuando, creo que fue el segundo programa, ¿no? Y esas flores amarillas de quién, por favor. Ah, Laura, el público quiere conocer. De aplauso para Laura. Laura, ¿por qué te vas así? No, eso es demasiado. Es una mujer atrevida. ¿Por qué entras así? No, ¿quién? Laura, ¿qué pasa? Feliz aniversario. Willax Televisión felicita al gran equipo de Milagros Libia. Entrevista por su cuarto año al aire y llevando a sus hogares toda la veracidad del acontecer político nacional e internacional. Muchos éxitos. Willax. Ah, muchas gracias. Esto es del canal. Gracias. Gracias. Ven, Pati. Ven, eh. No, Pati tampoco quiere. Y gracias a esta hermosa, por favor, esta hermosa torta. Tenemos que compartirla, chicos. Es de Siena, mi pastelería preferida, que pone, felices cuatro años al aire. Gracias, Nicole. Recordarán que el año pasado la entrevisté, que para mí es la revelación en lo que es dulces en nuestro país. Qué linda torta, porque además la ha rodeado de flores, ¿no? Y de... Y para mí es muy simbólico porque para mí las margaritas tienen que ver mucho con mi hermana Mariana. Se acuerdan ustedes de la canción de Fonseca, Te mando flores. Y entonces Mariana también está aquí presente, no solo en mi corazón, sino también en el estudio. Todo tiene que ver, ¿no? Todos los mensajes que uno recibe en la vida. Dicho sepas, pronto va a venir mi hermana Jolly. La van a conocer a Jolly. Maricel, muchas gracias. Maricel ha estado varias veces en este programa cuando me voy de vacaciones. Muchas gracias, señora, por estar siempre aquí cuando tengo que salir. Te agradezco mucho porque me permites estar con mis hijos unas semanas de descanso. Les contaba que mi hermana Jolly va a venir, así que la espero también. Gracias. Yo amo este género periodístico, que es uno de los más difíciles. Uno tiene que aprender a preguntar, a escuchar, es todo un contrapunto. Hay un pacto de caballeros porque son personas desconocidas, ¿no es cierto? Que deciden darte un tiempo y la vida me ha decantado en el periodismo político, ¿no? Pero yo amo este género y quiero entrevistar a todo tipo de gente que no solo son los poderosos. Creo que es importante que entrevistemos a los artistas, a los deportistas, a los luchadores. Y entonces este año nos hemos puesto como meta que también vamos a descubrir a personas que están haciendo muchas cosas por el Perú y que quizás ustedes no lo saben. Hoy día, por ejemplo, va a venir Maya Aramburú, una tremenda soprano, una joven soprano de nuestro país que ya triunfa afuera. La hija de Alejo Aramburú, el gran tenista de nuestro país. Y vamos a escuchar su historia. Y así espero que cada viernes podamos descubrir talentos y podamos traer un poco más de historias distintas a ustedes, ¿no? Que están en casa y que nos acompañan. Entonces, voy a ir a la pausa, pero permítanme agradecer a todo el equipo que hace conmigo este programa. Yo siempre he dicho que en la televisión uno no está solo. Hay mucha gente que hace posible que la salida de un programa al aire, los conductores, yo siempre lo voy a decir hoy día, yo muero y no pasa nada. Va a haber otra persona en mi lugar en este horario y va a tratar de sacar el programa al aire, cada uno con su estilo. Lo que importa en un canal de televisión son los equipos. En la prensa televisiva es realmente importante el equipo que se forma porque hay demasiada chamba, se necesitan muchas imágenes, se necesita corroborar en tiempo real la información que llega. Y entonces se requieren equipos de investigación, se requieren equipos de periodistas. En Milagros Leiva Entrevistas somos un equipo muy chico, pero somos muy apasionados, muy trabajadores, damos lo mejor, lo más que podemos, nos metemos en Honduras, no nos casamos con nadie, no tenemos agenda propia, no tratamos de defender a nuestros amigos o atacar a nuestros enemigos, no es nuestro estilo, yo no soy militante de nada, solo busco la verdad y soy periodista desde hace, el próximo año cumplo, este año cumplo 30 años de periodista. Entonces ya estoy vieja para vender mi alma al diablo, no me interesa, he conocido al diablo, sí, y he hablado con él además. Pero estoy rodeada de gente joven, muy trabajadora y con quienes converso todas las noches, cuando salgo del programa y cuando los veo, me veo a mí misma cuando empezaba. Cuando empezaba y cuando me apasionaba tanto esta profesión. Yo le tengo que agradecer mucho a Rolando, a Rolo, a Rolando Rodríguez, que me está acompañando como productor ejecutivo, es el que saca todo al aire, y ha sido un gran soporte emocional, me ha ayudado mucho a entender la dinámica de la maldad, tiene mucha calle, siempre dice que yo soy demasiado inocente, y ya no tanto Rolo, estoy aprendiendo a abrir más los ojos. Y le tengo mucho que agradecer por su esfuerzo, porque además es papá, acaba de tener a su segundo hijo, él también tiene muchas cosas que hacer en casa, pero le da todo al programa y hemos logrado hacer que este equipo, que él lleva la batuta todo el tiempo, esté marcando agenda. Y en el equipo está Quique Montenegro, a quien yo lo quiero tanto y lo conozco desde hace tantos años, desde que estaba en Radio Capital. Quique me ha acompañado en ATV, Rolo también en ATV, luego nos hemos venido juntos acá. Laurita, Laura Muñoz también, Patricia Miranda. A Pati Miranda la he conocido recién, es una tremenda periodista jovencita, tiene solo 25 años. Y a Mike, que es nuestro gran editor, ellos, todos ellos forman el grupo periodístico con el que hacemos este humilde programa. Y después hay mucha gente detrás de cámaras, ¿no? Mucha gente, el equipo técnico que yo sé, chicos, que quisieran estar de vacaciones. Guti los ha llamado a todos. Es el equipo de la mañana, ¿no, Guti? Que está cubriendo al equipo que me acompaña todas las noches. Pero bueno, nos toca trabajar. ¿Y saben qué? Hay que agradecer porque tenemos chamba. Hay otras personas que ni chamba tienen, tantos peruanos que están en tiempos de recesión y que la pasan mal. Así que yo les agradezco a todos, todos los que están al sonidista, al luminito, al director, a todos los que están en el switcher, por supuesto, al titulador, a todos, por acompañarme a hacer este programa. Les tengo mucho cariño, mucho respeto. Y a mi amiga Eli, que está ahí filmando todo, el detrás de cámaras, que siempre... Y a Rocío, ¿no es cierto? Que me peina Eli, que me maquilla todos los días. Les agradezco siempre. Quiero decirles también varias cosas. Que hoy día es la... No sé, Rolo, es... A ver, Canal N, América, RPP, ATV y Wilax. ¿Correcto? Es la quinta casa televisiva en la que estoy. El único medio escrito en el que yo he trabajado es el comercio, que fue mi casa y a la que he vuelto. Y la única... No, en la radio he trabajado en RPP, en Exitosa y en Radio Capital. Pero quiero hablar de la televisión. La televisión es un medio muy particular, demasiado particular. Porque te permite entrar al hogar, la gente en la calle te saluda y te dice hola, y de dónde te conozco. Y luego, ah, no, de verdad, tú eres, ¿no? Y te empiezan a hablar como si tú fueras parte de sus propias familias. Y yo los entiendo, porque yo me meto todas las noches en sus casas. Y les agradezco mucho a todas las personas que en la calle me dan comentarios y me hacen sugerencias. Y también agradezco incluso los ácidos comentarios que me llegan y que me dicen cómo puedo mejorar. Y digo esto porque la televisión es una hoguera de las vanidades. ¿Correcto? Te puede marear. Puedes creerte la última Coca-Cola del desierto y puedes creer que eres insustituible. Y la verdad que no. La verdad que para mí la televisión es un medio donde puedo hacer lo que más me gusta, que es entrevistar. Y donde ustedes pueden ver las reacciones de mis entrevistados. Eso es lo que yo más disfruto. Cuando la gente, cuando el público puede ver cómo reacciona determinado personaje, si se enoja, si se ríe, si está mintiendo o si estamos finalmente desnudándolo. En la televisión he aprendido a manejar mi propia timidez. Sé que a veces tartamudeo demasiado. Sé que me demoro también y que a veces para cerrar una idea tomo demasiado tiempo. Pero lo único que les puedo decir hoy, a mis 54 años, es que todos los días sigo aprendiendo. Y que les agradezco a ustedes por darme la oportunidad de seguir aprendiendo. Que este año, que voy a estar un año más en Willax, no he firmado contrato. Pero yo no necesito firmar contratos. Seguramente ya viene mi contrato. Siempre me persiguen. Milagros, tu contrato, fírmalo. Y siempre me preguntan por qué no te desesperas por firmar contratos. Porque yo creo en la gente. Yo creo en la palabra de la gente. Yo creo en la palabra de Erasmo One. Por algo estoy acá. Dicho ese paso, hace poco ha sido cumpleaños de Erasmo. Feliz cumpleaños. Es un hombre muy valiente y lo respeto mucho. Pero, y como yo creo en la palabra de la gente y creo en los compromisos, yo me comprometo con ustedes a siempre buscar la verdad. Nada más. Ese es mi único compromiso. Si en el camino me tropiezo, me caigo, no sé, pasa algo demasiado fuerte y ustedes, como yo, quedamos absolutamente sorprendidos, ¿qué vamos a hacer? Si alguien nos decepciona, ¿qué podemos hacer? Yo también soy un ser humano y también he sido decepcionada muchas veces por varios personajes que han pasado por este set. Nuestro compromiso, el único, es buscar la verdad. Es lo único que buscamos. No vetamos a nadie. Vamos a seguir llamándolos. Yo ayer le decía a Rolo, y no me va a dejar mentir, que la siga llamando a Susel Paredes, que siga llamando a toda la gente de izquierda que nos ha vetado, que hay que insistir porque ellos nos vetan, yo no los veto. Y nada, bienvenidos siempre a este programa. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarme todos los días. Es un honor y es un placer entrar a sus hogares. Así que hoy día vamos a celebrar, vamos a comentar todo lo que ha ido pasando con la presidenta. Y voy a invitar a, después de esta pausa, voy a conversar con mi gran amigo y para mí, mi hermano, José Chema Salcedo, que me enseñó tanto sobre el valor de la inmediatez y del tiempo en la radio y en la televisión. Y estará también Alejandro Cabero, congresista de Avanza País. Entonces, nada, bienvenidos al programa celebratorio. Hay muchas sorpresas. Rolo, gracias por todo. Y gracias, chicos, de verdad, gracias por estar en casa. Y nada, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Esto es Milagros Leiva Entrevista. ¡Gracias!